Dos personas muertas fue el saldo tras un choque entre dos vehículos particulares en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcoyotl. El accidente se registró esta mañana en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y la avenida Chimalhuacán, donde un jeta color rojo, con placas de circulación MTW 1544 y un SEAT blanco con láminas NCX 9702, ambas del Estado de México, se impactaron de frente y este último salió proyectado hacia un poste metálico. Servicios de emergencia fueron alertados por vecinos del accidente, por lo que paramédicos a bordo de ambulancias de protección civil del municipio llegaron al lugar del siniestro y trasladaron al conductor del SEAT a un hospital cercano. Sin embargo, los dos ocupantes del sexo masculino del vehículo rojo, murieron de manera instantánea. Policías municipales acordonaron la zona y dieron aviso a autoridades ministeriales para iniciar la carpeta de investigación y trasladar los cuerpos y los vehículos siniestrados a la agencia del Ministerio Público. La vialidad permaneció cerrada por un lapso de dos horas en ambas vías principales de dicha entidad mexiquense hasta que concluyeron los trabajos de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.